Este regreso a clase fue también inquietante como en todos los demás personas a nivel mundial, pero nosotros con ese profesionalismo y esa entrega de servicio y de... hacia los niños, pues nosotros privilegiamos eso. Muy a pesar de que iba también de por medio nuestra vida, con mucho entusiasmo, con mucha creatividad, hicimos prácticos los protocolos que nos establece la guía de salud y así iniciamos. Nuestra zona fue pionera junto con otra escuela particular de aquí del municipio, pero nuestra zona fue pionera con la escuela Profesor Primitivo Soto, quien inició en el primer pilotaje y en el segundo ya entraron las 18 escuelas, también de manera híbrida, tanto con un porcentaje determinado de alumnos en las aulas y otro con la conectividad de manera virtual. En este caso, después del regreso a clase, ¿se presentó un contagio en maestros de COVID-19 y alumnos? Fíjese que sí, pero no tuvimos gran número de maestros. Todo fue controlado. De hecho, tuvimos en el reporte que hicimos a la delegación, tuvimos cuatro maestros en este regreso que presentaron COVID-19 y últimamente fueron dos nada más, pero todos de manera controlable, que no se presentaron graves, sino que con la incapacidad que les daban de 14 días regresaban a las clases con mucho entusiasmo y mucho deseo de estar en contacto con los niños y siguiendo con el protocolo que nos marcan la guía de salud. ¿Se van a implementar o se van a reforzar las medidas para este regreso a clase? Considero que sí. Yo creo que este protocolo y estos filtros que hemos desarrollado en estos meses, desde el inicio del ciclo escolar 21-22, yo creo que estos ya se van a quedar para siempre. Yo creo que ya va a ser parte de nuestra cultura, a pesar de que estemos vacunados, de todas maneras ya estamos acostumbrados, como que ya va a ser parte de nosotros mismos y un crecimiento de la cultura para todas las escuelas, en donde se privilegia la higiene y la puesta en práctica de los filtros y los protocolos de salud.